Para nuestra PC Primero tenemos que entrar a nuestro explorador En la descripción les dejare la pagina Nos enviará a un sitio Que es la pagina oficial de Need for Speed Que a continuación van a ver ahora Tenemos que registrarnos para que podamos descargar el juego Para poder jugar en el videojuego Vamos a registrar Ponemos el email Contraseña Su fecha de nacimiento, su país, su idioma Y nada en todo esto Luego se van a su correo electrónico Ahora si continuamos Para que nos hagamos registrados Puede que ya nos registremos automáticamente Y entramos automáticamente O si no ha pasado eso Entramos a entrar Y nos enviará aquí En mi caso Yo no voy a poner nada por discreción Eh... Bueno... Como pueden ver Ya me acabo de meter Para poder... Para poder... Descargar el juego Le damos aquí Juego ahora gratis Haz clic aquí O simplemente nos vamos a descargar el juego Y aquí Y aquí Nos saldrá Algo así como este Y le damos save file En mi caso yo no Porque ya lo tengo Y bueno... Nos aparecerá... Nos aparecerá... Ay... Nos pondrá eso Quis de... Y bueno... Que la maldad en ejecutar Y se empezará a descargar los datos del juego Y bueno... Una vez ya hecho eso Esto nos aparece... Nos... Va a salir... Que demos enter Entrar... Puede estar aquí Aquí está Este... Así nos va a salir un icono Pero cuando lo hagamos descargado Vamos a ir aquí a la barra de... Ay... Carajo... ¿Qué hice? Vamos a ir aquí a la barra de descargas Vamos a cerrar... Vamos a ir a la barra de descargas Y aquí nos van a poner las descargas Bueno... Ya que hayamos descargado eso Nos van... Nos van a pedir aquí... Nuestro... Nuestro correo Y nuestra otra señal Nomás dejen parar un tantito el video Para que no vean mi correo Y bueno... Ya he continuado con el video Este... Ya para... Ya para poder empezar a jugar Nada más... Le damos... Este... Ponemos nuestro correo Que hagamos puesto... Acá en la página Eh... Acá en la página Eh... Y... Y... No... Madre... Lo que hagamos puesto aquí en la página Y entonces... Es que se arreta mierda Entonces vamos a ir a... Ya que hagamos hecho esto Y bueno... Ya que hagamos hecho esto... Ya se nos quedará... Nada más... Nada más es que le demos doble click... Al archivo Aunque... Nos aparece este... Vamos a doble click Y nos va a aparecer ejecutar Ustedes ya escogen ya... Es como... Estar un juego normal... Eh... Ustedes ya escogen como... Entonces ya para... Cuando ustedes... Ustedes... Ustedes seleccionan el idioma del juego... Si lo quieren cambiar o algo... Eh... El... El sonido del fuego... O... O... El texto... Eh... Pero... Esa configuración... Entonces... En mi caso... Voy a poner español... Seleccionar tamaño... Ah... Eh... No... 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 Ok... Entonces... Esto ya... Esto ya no le movemos... Y bueno... Si quieren vamos aquí... No... 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 Ah... Que vamos a dejar esto... Continuamos... Seleccionar esto... Pero... Seleccionar un poco... Pero... Esto es sobrecargada... Hay que ser... Y bueno... Espero que... Les haya gustado... Este... Ah... A ver... Ok... A jugar... Entonces... Pero antes de eso... Tenemos que poner nuestro correo... Nuestro conseño... Que hay que hemos puesto... En... En la página... Y bueno... Espero que les haya gustado... Que les haya servido... De gran ayuda... Eh... Si es así... Votadlo... Like... Me gusta y favoritos... Como ven aquí ya... Ya inició... Eh... Desapareció XD... Pero bueno... Espero que les haya gustado... Si es así... Like y favoritos... Votadlo... Compartidlo con sus amigos... Y bueno... Ah... Hasta aquí el video de hoy... Un saludo a todos... Adiós... Un saludo a todos...